Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en esta bonita noche de la Feria de Chilochitlán En la cual no vengo solo, vengo acompañado aquí con los integrantes de Gran Chaparrán Listos para el baile de Liberación y Superclass Bueno, pues vamos aquí a despejar un poquito la mente Después de una larga jornada de trabajo Pues ya ahí les estaremos mostrando unas pequeñas fotos El día, pues en esta bonita noche, ¿no? De que pues vamos a bailar, vamos a pasar unos más bonitos Y pues bueno, pues eso sería todo Un saludo Bueno amigos, se me olvidaba Aquí en la esquinita estará apareciendo la información sobre nuestro canal de YouTube En el cual nos podrán seguir Y los invito a que se suscriban, dejen su like y no olviden compartir Nos vemos a la próxima Un saludo de Gran Chaparrán